¡Largaron la octava carrera! Trata de hacer la delantera el 7 Todiño Güell, medio cuerpo de ventaja Lo sigue el 14 Interactivo A un cuerpo y cuarto adentro viene corriendo el número 1 ¡Toc, toc! A tres cuartos de cuerpo por fuera está ubicado el 12 Berraco azul a la cabeza corre el 9 Bonito dance Al pescuezo abierto el 13 Guerrero de la luz A medio cuerpo adentro el 3 Naranjo en flor Al pescuezo viene mejorando el número 4 Changak Idol Los últimos 500 metros El puntero es el 7 Todiño Güell, tres cuartos, cuerpo lo sigue el 14 Interactivo Al pescuezo abierto el 4 Changak Idol A medio cuerpo abierto el número 3 Guerrero de la luz Los de la octava ya están en la recta final El 7 Todiño Güell, la cabeza de ventaja Lo sigue el 4 Changak Idol Abierto corre el número 3 Guerrero de la luz a los últimos 150 metros El 4 Changak Idol Cuatro cuerpos de ventaja 50 metros para el disco El 4 Changak Idol gana la octava Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.